Música El bus venía proveniente desde San Antonio, desde Yoyeo, las causas ya están siendo investigadas por el CIE, se han hecho todos los peritajes, se han extricado todos los pacientes, derivado de los centros asistenciales, se va a hacer la evaluación de la evolución que tengan estos pacientes. Aquí hay un llamado a la precaución, esta vía históricamente ha tenido problemas por fallas mecánicas, por fallas humanas, por lo tanto ahí se derivan las fallas mecánicas por falta de mantención o simplemente un poco cuidado en la conducción. La maniobra de rescate, la explicación de la persona que estaba atrapada fue un poco complicada, debido a que el vehículo estaba volcado completamente y gran parte del peso del motor estaba sobre su cuerpo, por ende la maniobra fue un poco más complicada, aparte quedó en un bandejón central que tenía un pequeño peligro de desbarrancamiento y eso complicaba aún más la maniobra de poder sacar a la persona con bien. Hay unas personas que se vieron eyectadas, que fueron atendidas en forma rápida por las mismas personas que se encontraban cercanas al lugar y hubo algunos rescates que hicieron bomberos pero con lesiones menores, lo que estaba más complicado era un vehículo que estaba de A-Colbus, que eso fue una persona que estaba atrapada más la que estaba acá en esta camioneta.